La elección de comisarios genera desarrollo y nuevas expectativas en las diferentes comunidades. Algunas personas electas continúan con los trabajos de sus antecesores y otras prefieren tomar un rumbo nuevo. Fernando Serrano Nava, secretario general del ayuntamiento, informó sobre las elecciones de comisarios del pasado domingo. ¿Qué puede comentar sobre las elecciones de comisarios? Sí, informar a la ciudadana tasqueña que el pasado domingo llevamos a cabo la elección de comisarios en las distintas comunidades, en las 82 comunidades y 4 delegaciones. Informarle al pueblo de Taxco que prácticamente se lograron sacar la totalidad de ellas. Únicamente nos quedaron pendientes 6 cambios. Dos de ellos se estarán llevando el día 12 de este mes de julio, que es las comunidades de Tebulotepedia, Camisla. Las restantes 4 las tenemos llevando este fin de semana. ¿Cuántas mujeres comisarias quedaron electas? Mira, la mayoría, no tengo ahorita el dato exacto, pero la mayoría son hombres. Sí hay mujeres, pero es muy poco el porcentaje. ¿Y durante estas elecciones todos transcurrieron calma? Sí, en términos generales lo normal que suele pasar cuando son los cambios, cuando son los cortes de caja, en la cuestión de aclarar las cuentas en las distintas comunidades, pero estuvo muy tranquilo. ¿Y cuál es la causa de que faltan 6 nombramientos, bueno, 6 comisarios? La causa es de que dos de las que te digo que son para el 12, porque las mismas comunidades nos hicieron llegar un oficio aquí a la Secretaría General, donde nos pidieron como fecha tentativa de cambio el día 12 de este mes, y las otras en algunas no hubo quórum, y la misma asamblea determinó que se pospusiera. ¿Y cuándo se planea entregarles el nombramiento? Mira, ya teniendo prácticamente el día 12, que serían las dos últimas para hacer los cambios, que sería Tegu y Taxco el Viejo, ya estaremos en condiciones, a más tarde de una semana, citar a todos ellos, a la totalidad, para que el cabildo, conjuntamente con el presidente Iván de Jesús Castellanos Barrera, les tomen la protesta de la ex correspondiente. ¿Algo más que desea agregar? Nada, que estamos aquí al pendiente, dándole atención a toda la ciudadanía en la Secretaría General, y de igual manera a todos los comisarios que ya están, acaban de estar en este cambio nuevo que se acaba de dar. Se espera que las elecciones de comisarios, que aún faltan, transcurran sin contratiempo, y a finales de este mes, las autoridades municipales entreguen el nombramiento a los 82 comisarios y a las cuatro delegaciones de nuestro municipio. Gracias. 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 Gracias.